Cuando yo llegué a este país que fui a rentar el taller, hice, cometí ese mismo error. Compré la llave, compré la llave del taller. Pero eso está bien para quien no sabe. Yo di 25 y pude con el tiempo venderla en lo mismo que me costumbo. Pero hoy en día, después me di cuenta que eso no hace falta. Te voy a decir dónde está el key de las cosas. Que los dueños de los guarejados, tú no los conoces. Tú en lo personal. Y ya yo después, yo como llevo muchos años ya rentando guarejados, conozco a los dueños. Pero no hace falta, tú coges con un realto bueno, aquí mismo en el Rue y rentas una puerta. Lo que tú necesitas ahí, la zonificación. A ver si en esa, si ahí se puede poner un taller de chapitería y pintura o mecánica. Hay gente que, tú sabes, que pintan después por la noche, tú sabes, meten su chapitín, que la manga es no estructural, que es nada más preparación. Y tiran su pinturita por la noche, tú sabes, porque no te vean. Así está todo el mundo, así está todo el mundo, no pasa nada. Sí, ya sé, así está todo el mundo, no pasa nada. Pero eso que se venden, entonces ven acá, eso que venden así las licencias, te venden, te vamos a vender una llave para que tú te escondas. Sí, la llave. Es una locura hacer. Para que te escondas, porque tienes que hacerlo escondido. Eso es una locura. Porque ninguno de esos talleres tiene la autorización de la capilla. De la capilla. No, y es mejor que ni la pidan. Pero cuando la pidan empiezan a caer atrás, oye, a la terminate, no te dicen nada. Oye, a la terminate, ¿por dónde vas? ¿por dónde vas? Yo una vez, hace muchos años, compré una capilla, le compré una capilla a un amigo en el Doral, y me dijo esto, mira, ponla. Sí, porque puso el seguro, sí, el 15 y el 10 pone el otro. ¿Y el chamaquito es ese? Oye, eh... No, 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 ahorita te la pidió de él, y tú. No, eh, pero... Oye, y... Yo puse la capilla, y ese consejo me lo vio el socio, me dijo, no vas a sacar licencia y poner la capilla, que te vas a mojonar. Y le hice caso, y cuando se vengan a dar cuenta, pasaron años. Dime. ¿Usted lleva pagando este carro? No importa, él lo quiere cambiar. Entonces, a mí no le pagaba, ¿a ti no le debo hacer eso? Porque si vas a cambiar, vas a volver a empezar. Ah, bueno, entonces cambiaselo, dale. ¿Y cuánto tiene que haber dejado por esto? 200 nomás por el cambio, no tiene que dar nada de a un cero. 200 por el cambiar de carro, eso es un fin por cambiar de carro. ¿Y hay la mensualidad de ese? Y hay que seguir, y ahora volver a hacer papel en ese, volver a empezar. Pero los 2.000 de down, se lo contamos en ese. Ah, eso no tiene 2.000 de down, porque él está pagando, está entregando uno de aquí. 200 pesos nomás de fee, por cambiar de carro, ya más nada. Él lo único que tiene que hacer, un bin por otro, ya. Ya es de él, sepáraselo ya. ¿Empezar el carro de nuevo? 12.000 tiene que financiar. Ya, eso es lo que yo quiero saber. Financiar, le diga nada más. Eso lo que quería saber, coño. Ah, ¿cuánto el monto? Eso lo estoy tratando de sacar, no se lo coño, dime. Ya, el monto financiar, diga. Dije, porque le estoy entregando uno y llevo pagando un año. Ya, ya. Y volver a empezar, la gente no le importa. No le importa, no le importa. A veces no le importa, ¿viste? Ya, pero a mí tampoco. ¿Financiar, diga? Dale, financiar, diga. Le voy a bajar 12, ¿para qué? ¿Para qué? De 12, que yo quería por el carro. Le financié a él para ayudarlo y amortiguar el negocio para que se dé. ¿Y que tú se lo cambiabas por un igual que eso? No, él se va a montar en una deuda más grande, pero no importa. El problema de eso, de él ahora, ven, es como una renta, pero que le quede poquito a la gente. A la gente lo que le importa es pagar poco. Pagar poco. Lo que le importa es pagar poco de renta, ¿me entendiste? Porque al final es como una renta. Ahora hay que cambiar de carro, y es una renta lo que es barato. Ya, y después pasan seis meses, ocho meses, vuelve a empezar, y me vuelve a cambiar de carro. La muchacha me explicó ahí que, bueno, todavía no me dieron fecha de... ¿15 días? Ajá, ¿y después de los 15 días, si me voy a quedar con el carro, ya sé la fecha de las cuotas? ¿15 días, 30 días después? Ah, ¿me dan un mes? Un mes para pagar la primera cuota. ¿Cómo está bueno? ¡Colones! Tienes 45 días. ¿Estás hecho? Ya mañana lo que voy a hacer es ir a este estudio, para ver el ruido ese que tiene y el aire acondicionado que está haciendo. Ya, y el aire acondicionado le meten las... ¿Tienes ahí también para ponerlo? Las máquinas, eso sí. ¿Tengo que pagar algo por ese servicio o cómo es ese? Eh, a lo mejor te cobran 15 pesos de eso, pero bueno, dile que fue de hoy, de hoy para mañana, ¿no? Y le vas a dar parte mía. Si no, cada vez que vas a estar eso, 15 pesos, por cualquier cosa. Vaya, si era rentado, en el caso de tuyo, es nada más para matar la jovería. Y de paso, saca turno, que eso es gratis, de las puertas, los rayones que tienen las puertas. No, eso lo hago. Ah, ¿verdad? Que tú eres pintor. Si yo pinto, ¿verdad? Va a quedar mejor contigo, te lo garantizo. Porque los míos son matarratas, eh. Bueno, yo sé, que se ve. Ahí lo que hay es candela. Ahí lo que hay es candela. Ahí uno hace dulce, el otro hace pecho. Yo no sé cómo tú puedes manejorar con eso. Ya sé. Ojalá eres más loco que yo. Lo voy a hacer. Porque es carro balando. Ah, yo sé. No es, si te pones a jaclar, entonces sí hay que meterle. Yo cuando es un carrito así, se lo voy a venir a otro más, que lo hace más hombre. Tú son gira. Estábamos hablando de la transmisión de ese tipo de carro. Y yo, más o menos, ¿cuántas millas empiezan a presentar problemas de ellos? Compadre, te digo algo. Eso es a suerte, ¿verdad? Yo lo tengo hace muchos años también. Y haciendo V. ¿De aquello también te has rentado? Haciendo V de algo. De año. Yo tengo uno que le dieron, el socio mío, era V de Nueva York. Siempre ha hecho V. Vino para acá a Miami y se metió tres palos de Andor hasta que se compró uno. Y me lo entrego y yo lo vendí. Tres palos de Andor por la costilla y nunca se fue. Y ese es el taxi de los amarillos de Nueva York. Vaya, tú sabes, hay gente que son... ¿Por serio? Sí, por serio. ¿Te dejó bien el banco? Sí, no, todo bien. Entonces, esa cuota, bueno, pues la tabla dice 4.25. La tabla es porque ya tiene todo sacado, los porcientos, todo sacado. Eso es lo que yo le digo, para que la gente se guíe. Mientras más meses, menos pagado. Claro. Si tú sabes, baja. Y lo que yo lo hago es un poquito más a 32 en vez a 36. Digo, que yo me estuve chequeando las primeras tablas que empiezan de 1.700. Todo eso es lo mismo. Eso es, eso es personas que quieren pagar el carro rápido. Ajá. Y quieran dar 1.000 pesos todos los meses. Ajá. Es un ejemplo. 12 meses arriba. 12 meses. Ya. Ya. Es mejor la tabla, ya, ya. Te copié. Otra cosa. Pero la fórmula es la misma. Sí. Yo me quedo con esa opción. Y si yo ahora, te pongo ahí. ¿Quieres pagar? Yo vengo y doy 1.000 pesos al mes. Eso es el sistema como las casas. Eso es un sistema de pago. Tú pagas el interés de lo que debe. De lo que debe. No es interés fijo. ¿Y qué me bajas ahí? No, el interés me bajas. ¿El interés? ¿Y el tiempo? ¿Y el tiempo? ¿Qué quiere decir que si por la tabla ahora no es más de 4.25? Dice. Eso es automático. 6.305, eso es empezar a pagar 1.000, ella me va a bajar, no, no pago 15, para el carro, un ejemplo, o pagarlo en 12 o 13. Eso es un programa. Eso lo hace automático. Eso no es así, manual, ni de uno. Eso es un... Automático todo, que no hay... No, no, eso es un programa, una fórmula de esas, el programa que tú pones un número y ya te sale la respuesta. Y ahí después ya se me entrega el título normal del carro. Que mi trabajo, en el caso tuyo no sé cómo tú eres, que mi trabajo, ante los 32 meses que tú lo pagas, que tú me lo cambies. Sí, claro. Oye, ¿qué tú quieres? Ahora tú te gusta un challenge, yo te llamo y te digo, oye, si tú ves el challenge yo que entró, y tú me lo cambies. Ahí viene el negocio, ¿verdad? Ahí viene el negocio, sí. Como este chamán. Como ese chamán. Entonces, ese año, que viste, que se cambió país. Ahora se mete seis meses, ocho meses, un año, y me vuelve a cambiar de carro. Entonces, es como una renta. Pero yo no tengo que preocuparme por la goma, ya. A mí me es más negocio. Yo, supuestamente, tú crees que es más negocio, yo rentando a 200 a la semana. Pero tengo que poner más empleados, verme loco con las piezas, no tengo salud. Es mejor barato y que la gente se mete el dinero en el bolsillo y ellos mismos se preocupen. Porque cuando el carro es de ellos, ellos los cuidan. ¿Cuánto estás pagando las piezas? No, yo las piezas, las, es muy barato, muy económica. Y de Toyota, dan garantito. Los alternadores, 110 dólares. Y tú vas... No, no, te abro las piezas, por ejemplo, los pintores, o esta gente que te pintan y te chiquitan. No, yo tengo de 100 y 150. A mí es barato. Sí. Cuando el taller lo pago yo la renta, es 100 pesos. Yo tengo que pagar la renta yo y tengo talleres que ellos, que me pagan con trabajo. Pero el taller es mío. Ahora yo voy a volver a abrir más talleres. Ahora, porque a medida que yo voy creciendo de cargo, tengo que ir creciendo de oficina y de talleres. O haciendo negocios con las mismas personas que, como tú, que tienes talleres. Y yo te digo, ¿quieres rentar el carro a la mitad? Tú pones la mitad, yo pongo la mitad. Y rentamos carros en tu taller, fuera de otros estados. Que no más, aquí no, aquí no, para que nada... Entonces, así, ya yo voy trabajando. Entonces, creando otros talleres, ponchera quiero crear. Porque a medida que va subiendo la base de datos de los carros, que va a ser más caro, más caro. Hay negocios que se puede hacer basados en lo que ya tú tienes. Y das un precio, porque ya tienes tu cliente ya. ¿Me entendiste? No tienes que ganar tanto. Ya con una bobería que le ponga la goma. Tú le dices, cualquier oferta que tú hagas a la goma, te la voy a poner puesta y todo tanto. Y ahora es una ponchera y ya una ponchera con éxito, porque ya tiene la clientela ya. Yo antes de llegar aquí, rodé por unos cuantos. Y te voy a decir, ¿no? Decir que el último que es, tenía una Toyota, una Toyota Ram Ford. Yo tengo una 2018 ahí y me dejaron un depósito en 13 mil dólares. ¿Qué caro? Barato, cara. Ram Ford 2018, para mí es un regalo. Está bien. En 13 lucas es un regalo. No, se ha quedado en 2021. El dealer primero no me terminaba de decir el precio total del carro. Y después pedían, porque tengo el crédito. Porque ellos te asustan, porque él sabe que te vas a asustar. Cuando tú digas el precio total, te lo puedo decir yo, 40, 50, 60, cosas de esas. Entonces. A 72 pavos hasta que te mueras. No, ellos me dijeron 20 mil pesos. Está por los 20 mil pesos. Pero los niños, ellos te apagan por el crédito. El miedo viene a metértelo por el crédito. En ningún lado te van a aceptar. Porque el crédito va a ir. Los bancos, las cuotas son altas. Pero nosotros. Este carro, el banco te está pidiendo 6 mil pesos en payment. No, no, 3 mil. Los otros 3 mil te lo financiamos a 250 semanal. Y no, ¿cuánto le cuesta el banco? No, 600 dólares. Entonces un seguro full call. ¿Por qué un carro financiado? 480. ¿Qué quiere decir? Estás pagando yo con un carro de 21 mil dólares al mes entre banco y seguro. Pero pues esto no funciona así. Men, imagínate tú las personas que viven en Miami. ¿Cómo pueden pagar más de mil dólares? Ahí es el problema que yo tengo para atacar a la sociedad. Al circuito. Por eso yo te dije ahorita. Ahora, lo que pasa es que me es tan difícil. Porque tengo que ser carritos que no se rompan. ¿Cómo tú coges un carrito de 3 mil pesos para que la gente pague nada más 150 al mes? Porque yo lo que quiero es cada 2 mil 500. Mi fórmula es cada 2 mil 500, 130. Un ejemplo. El común denominador es el Toyota Corolla del 14 al 16. O en 8 y medio, un mil de down pay, me sé qué más yo tengo. Que es 7 mil 500. Entonces 7 mil 500 a financiar con 380 al mes. Cuando tú divides los 7 mil 500 entre 3, 2 mil 500. Y cuando divides los 380 entre 3, te da 130 promedio. Entonces quiere decir que un carrito que yo venda en 2 mil 500, para que sea más eso, puedes ponerle una letra de 130. Para que la financiera tenga el mismo retorno para volver a prestar el interés compuesto. ¿Me entendiste? Ya. Es basado en la deuda, es la letra. ¿Ya tú me entendiste? Por 32 meses siempre te estoy pidiendo. Pero ahí donde esté, cuando tú coges un carrito eso barato, que tú estás jodido. Que paga, paga. Bueno, de hecho aquí tú puedes poner el seguro que tú quieras. Pero si estás jodido porque perdiste el trabajo, como le dije a una gente ahí. Perdiste el trabajo, cambia de carro. Estás en alta, baja para abajo. Y llévate uno de 130 al mes, 150 al mes. ¿El seguro, Mike? Yo no le digo eso a nadie que no lo ponga. Pero yo me voy de la vista a otra. Si te lo quitaron porque lo dejaste pagarle, eso es tu problema. Con tu placa, nombre tuyo, el carro. Porque a mí tú lo que me debes es dinero, no carro. Cuando tienes mi placa sí tienes moneda de seguro. Aunque sea el básico. Pero después que empiezan las demandas, si tú chocas y matas a alguien o algo, me desbaratan a mí en demanda. No, no hay dinero para pagarle eso. No hay dinero, ni hay abogados. Porque los abogados de ellos no quieren ni chupar porque de dónde. Porque cuando tú no tienes nada, ellos no te van a agarrar por ningún lado. Ni te demandan. Pero yo estoy cansado ya de eso. De que demanda y cosas, yo estoy quemado en eso. Entonces lo que hago es, porque algún día voy a tener que tener alguna propiedad, algún dinero. Yo no puedo comprar propiedad, ni puedo comprar nada por culpa de eso mismo. Por los carros que están comenciando por ahí. Esta chapa que yo me digo, ¿cuánto se ve? Tres meses. Tres meses. Y a los tres meses ya... A los tres meses decidimos si le... Es cuando yo le doy a la gente si está fijo con el carro o no. Yo le doy tres meses para no tener que pagar los taxis por gusto. Porque si tú me vienes el carro para atrás o quieres cambiarlo por otro, evitamos los taxis por gusto. Dime, ven. Bueno, está bien, hermano, dale. Suelta y mañana caigo por acá. Oye, también le pusieron para pagar 4,20. ¿Qué 4,20 no es nada? Sí, pero... Pero la deuda es 9, ¿no? 9,000. ¿Cuánto es la deuda? No sé. ¿Ya? No sé cuál es la deuda. ¿Eh? No sé. ¿Cómo tú no vas a saber? No, mami, papi, no. No sé, porque yo... La deuda es 12, no, la deuda es más grande. Con 4,20 te están tirando un tremendo cabo, porque tú vas a deber 10. Y 10, cada 2,500 son 130. Y 130 tú deberías pagar por el libro 510. Pero entonces, el pago está el seguro. Y pero 4,20 no puedo pagar. Pero si es mínimo mío, son 3,80, son 40 dólares más. 3,80, sí. Pero es lo mismo, 40 pesos. No, 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 no. Está ahogado. Es verdad. Pero por 40 pesos. No, no puede. 40 pesos es una completa. No puede. Con 3,80, sí, vaya. No, 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 no se la hago, ven. Si ya son 510 por libro. Eso de 4,20 está bien. Por libro está bien. Ahí lo dice en la pizarra. 2,500 por 130. Si el carrito vale menos, ¿por qué no se lleva el yaricito, un yaricito? Y paga 2,50 al mes, ven. Ese, mira. 2,016. Ey. Muchacho. 6,000 dólares te lo voy a dar. Y vas a pagar 200. Ni regalado lo quiere. 250. Ni regalado. 250 al mes, un Toyota y Callari. 2,016. No, no le gusta eso. Mami, dame tu teléfono para llamar. No, él no quiere. Pero hay gente que está arrancado. Chacho. Sí, pero el que quiere arrancado no puede montarse en lo que quiera. No dice que está arrancado. 2,50. Chacho. Hablo en adelante. Ya me sienta. Dale. Chacho. Qué bueno que grabes. Para que la gente vea las locuras que hay aquí. Chacho. Qué gracia locura. Qué gracia locura. Ya, ya vendimos todo. No, no. Ya ese queda disponible. Debes 10. Muchacho. No, pero es mejor. Nos quitamos el lío de arriba. Muchacho. Qué gracia en la vela.